Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Ayer recibíamos una nota, una nota del Poder Judicial, que quiero compartir con ustedes el contenido. Recientemente, varios medios de comunicación dieron a conocer, y nosotros aquí también lo acogimos, la información de que el juez que está llevando el proceso Medusa, que es el que involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, que este juez había pedido su traslado, el magistrado Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Entonces, por supuesto que todo lo que se trate de este tipo de temas hay suspicacias y preguntas, porque sabemos que los casos de esta naturaleza, que son casos grandes, que involucran sectores de poder, son los casos donde surgen las presiones. Las presiones nunca vienen de una persona que no tiene recursos, que tiene un ladrón famélico en la justicia, una madre que está clamando por los pasillos, porque la forma que le arrestaron un hijo. Las presiones son posibles si la gente tiene poder o si las entidades o las organizaciones que participan en un determinado delito tienen poder. Y entonces, aunque nadie lo afirmaba, como que se intuía qué fue lo que pasó. ¿Por qué razón este juez está pidiendo su traslado en el momento en que conoce un proceso de tanta envergadura? Bueno, pues lo que está aclarando el Poder Judicial es lo siguiente, es que el magistrado Amaury Martínez, del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, hizo la solicitud incluso antes de tener el caso de Jean Alain Rodríguez en sus manos. Dice que una cosa no tiene que ver con la otra, que no guarda relación con los casos que actualmente está conociendo. Dice que esa solicitud la hizo a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial, mucho antes de que el juez Martínez conociera el proceso que se le sigue a los encartados en el caso que involucra al ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, y comparte, como ustedes saben, un caso grande de corrupción que implica al Ministerio Público. Dice que esto se puede confirmar con la solicitud de traslados cursadas por el magistrado Martínez, que se realizó, dice, de una forma rutinaria en el Poder Judicial, atendiendo a lo establecido en el escalafón del Poder Judicial. Él está pidiendo un ascenso para ir a un tribunal colegiado. Para ascender en la escala judicial, explica las notas del Poder Judicial, los jueces y las jueces se ríen por el referido escalafón puesto en marcha en la gestión presente. Dice, se recuerda, dice que esa solicitud está en conocimiento y de aprobarse. Dice que de aprobarse, si en dado caso que el Consejo del Poder Judicial apruebe el traslado, el magistrado debe concluir todos los casos que está conociendo. O sea, él tendría que terminar de conocer todos los casos. Tiene que completar esa fase. Y rendir un informe de cada uno de esos casos. Y que eso incluye el proceso que se le sigue al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y demás imputados. Y dicen, bueno, que son normales. Lo que trata el Poder Judicial es de que no exista como sospecha, sí, o duda, de qué es lo que se está cocinando. Porque estos son casos delicados y sabemos que lo son. Hay trabajo por delante, hay trabajo en los medios, hay trabajo en las audiencias, hay lo mismo, hay de todo. Cuando son casos de esta magnitud, todo el que tiene 12C de juicio sabe que no son casos fáciles, que las presiones vienen, que las declaraciones, que la forma en que se opera. Entonces, ¿hasta qué punto los casos relevantes de corrupción en la República Dominicana presionan al Poder Judicial? ¿Está el Poder Judicial, están los jueces en posibilidad de impartir verdadera justicia? Cuando los jueces deciden hacer su cuantificación casi automática frente a uno de estos casos, ¿está actuando diferente con los demás casos judiciales? Entonces, hay muchas preguntas y creo que es válido que el Poder Judicial, en este caso específico de un traslado, está diciendo, eso se puede documentar muy bien, él pidió su traslado antes de recibir este caso. Ahora, habrá que ver cuál es la decisión del Consejo del Poder Judicial, pero en todo caso están dando garantía de que tendría que terminar cada uno de los procesos que tiene, incluido el de Jean Alain Rodríguez. Es una manera de decirle, miren señores, una cosa no tiene que ver absolutamente con la otra. Si usted escuchó eso y tenía esa duda, siempre lo que pasa es que en este tipo de casos, independientemente de cualquier cosa, hay que estar siempre atentos. Sí, sí, y hay que dudar de todo, hay que dudar hasta de la duda. Recuerden que aquí se ha producido ascenso, ascenso entre comillas, bueno sí, ascenso, pero es un poco para sacar a alguien de algún proceso. Cuando estaba en la cúspide de su gestión, Jenny Berenice fue ascendida precisamente por Jean Alain, y en ese momento, se dijo que, bueno, se decía un ascenso, pero era una manera de sacarle de juego. Y también como la prensa lo presenta, porque una persona que no conozca sobre justicia, que no conozca sobre derecho, pues podría pensar otra cosa, y como se presentó fue justamente así, que él se retiraba y se asociaba inmediatamente con Jean Alain, pero no se explicaba eso, entonces esa aclaración es muy válida. Muy válida. Bueno, pues ya lo saben, ya lo saben. Nosotros vamos a pasar a un tema que tiene que ver con el ámbito judicial. Esta vez en San Francisco de Macorís, la actuación de agentes policiales. Ha dicho la policía que investiga la actuación de sus policías, de sus agentes, que mataron a dos civiles en un supuesto intercambio de disparos en San Francisco de Macorís. Recientemente la Policía Nacional dice que investiga el protocolo que fue utilizado. En este caso, donde murió un hombre muy conocido, yo de hecho les invito, ustedes ponen el nombre, Wilman González. W. W. Si nosotros tuvimos muchas noticias que tenían, una vez un atentado en una barbería que murió un niño, ha sido increíble la cantidad que se tenía, puntos de drogas, todo el mundo dice reconocido, delincuente reconocido, capo reconocido, dueño de puntos de drogas, atentados, muertes, en otra ocasión fue acusado de secuestro, luego torturas. Hay un rosario de cosas. Pero este es un proceso que en los tribunales de la República no avanzaba. Tú te preguntas cómo una gente que está acusada de homicidios y de varios homicidios está en la calle. Bueno, a él le variaron la medida de coercio más de una vez. De hecho, si usted escribe su nombre, ponga Wilman González, San Francisco de Macorís, usted verá cada uno de los casos y las decisiones judiciales. Una de las plazas judiciales que yo menos entiendo del país es San Francisco de Macorís. ¿No se entiende? San Francisco de Macorís tiene más o menos la misma fama que tenía San Cristóbal en un momento determinado, que decían que era un mercado. Son lugares donde se toman las decisiones que no tienen una lógica. Mire, uno no tiene que ser abogado, no tiene que ser un experto, no tiene que tener un sentido jurídico, ni haber estudiado grandes tomos, para tener un poquito de juicio razonable frente a las cosas que pasan. Matan a una persona, hay evidencia, usted ve, y después le dicen a los pocos días, no, variación para su casa. No, nosotros tres años, cinco años. Aquí hay mucha gente que apuesta a que se incrementen las penas. Dicen, no, lo que pasa es que el Código Penal, y lo escriben, eso siempre, el Código Penal de República Dominicana no es lo suficientemente duro. Mire, son 30 años y nadie cumple los 30 años en realidad. ¿Por qué razón a un hombre que mata y viola, por ejemplo, usted encuentra que lo condanen a 15? Edith. Y en el caso de Wilman, era increíble. En San Francisco de Macorís también, ahora que tú mencionas eso, fue el hecho de la joven que asesinaron a unas 300 y algo de puñaladas, que también un tribunal decidió a favor de la persona que imputaron por este hecho, que era expareja de ella y que tenía también un prontuario de él. Tú sabes una cosa, que ahí se juntaron más de un elemento. Ese caso específicamente, te voy a decir porque yo recuerdo que hablando con alguien de allá de San Francisco de Macorís me decía, ese caso se trabajó con mucha precariedad por parte del Ministerio Público, que tiene que revisar cómo presenta, sí. Hay casos también que tienen ese involucramiento, pero pongan Wilman González. Pero independientemente de eso, se supone que el camino que hay que adoptar para tener justicia es el camino judicial. Él había sido sometido a la justicia, él había estado preso. ¿Qué pasó con ese proceso en los tribunales de la República? Sería importante documentar, ese es un caso de estudio, de estudio de la justicia de San Francisco de Macorís. Y miren qué caro le salió al mismo Wilman. Resulta que él fue ultimado. Él salía del Palacio de Justicia, dice la madre de él, que dio varias declaraciones a la prensa, la señora María de Jesús Paulino, que él, lo habían invitado, los agentes de Dikrin le dijeron que lo iban a escoltar. Hay otros testimonios que dicen que a él lo mandaron a buscar, fue cerca del destacamento de la policía, que él iba para la policía. La madre explica incluso que iba él delante, la guagua del Dikrin atrás, o sea, que lo estaban escoltando. Y así se originó el incidente. A él lo matan y matan junto con él a un joven que nada tenía que ver, que era un lavador de autos. Yo he visto todos los comentarios de la gente que lo ha subido, diciendo que lamenta que ese joven estaba ahí en ese momento. Wilman había sufrido varios atentados. La madre se pregunta, y ha hecho la siguiente pregunta, dice, quiero saber, lo decía en el día de ayer, si los agentes tomaron los 9 millones de pesos que ofrecían por la cabeza de mi hijo. Ella dice, cada vez que él se movía, él sufría un atentado. Él había sufrido varios atentados. Era alguien que tenía muchísimos enemigos, evidentemente. Estaba imputado por una buena cantidad de casos, incluido varios homicidios. Y ella dice lo siguiente, dice, el hecho ocurrió luego de acudir a una audiencia. Los agentes del Dikrin le pidieron que lo acompañara, que un nuevo coronel de la policía lo quería conocer. Y él iba camino a conocer a ese nuevo coronel, dice ella. Que en el trayecto lo asesinaron. Y quiere que le den una explicación del vínculo que su hijo tenía con la Dikrin, y por qué lo mataron. Y dijo que recibe amenazas de tres personas que están cumpliendo prisión. No entendí, no entendí algo. Me quedé. ¿Cómo que él iba a... Un delincuente, porque Wilmer es un delincuente reconocido y peligroso. Que incluso tenía, como tú dices, varios choques con otros delincuentes. Él mismo, yo vi un video ayer que decía, no, yo lo que tengo problemas es... Con la justicia no tengo problemas, lo que tengo problemas es con delincuentes. Porque yo hago lo que ellos no pueden... O lo que las autoridades no pueden hacer. Él no tenía problemas con la justicia. Ajá, que el tipo que están de Nueva York. ¿Y cómo es que un tipo de esa calaña va a reunirse con el coronel? Y no en condición de detenido. No, porque él no estaba... Oye, no estaba en búsqueda. ¿No entendí? Sí, pero te digo, en condición de detenido no, en el sentido de que él tenía procesos judiciales y en ninguno de esos procesos tenía la prisión preventiva como medida de coerción. A él le variaron la medida de coerción. Incluido uno de agosto, de agosto, de agosto, del año pasado. Tú pones Wilman González Paulino. Tú vas a encontrar el ex convicto Wilman González Paulino. Entonces, aquí verás todo el historial. El último es un caso de ahora, de agosto, de hace cuatro meses. Sí, y había sufrido varios atentados. Mira, él había... Sí, le habían atentado más de una vez, pero se suponía porque tenía muchos problemas, muchos enemigos, había sido señalado. Aquí tenemos. Salió de la cárcel de forma reciente. Recibió el beneficio de una libertad condicional. Sufrió dos atentados anteriores, después que salió de la cárcel, de los cuales pudo salir ileso. Por eso la madre dijo, no salía de la casa porque dondequiera que se movía, recibió un atentado. En junio pasado, fue emboscado a las dos de la madrugada cuando se trasladaba con su familia en dos vehículos por la carretera de San Francisco-Villatapia. Yo no sé si ustedes recuerdan eso. Aquí pasamos las imágenes. Que le tirotearon el vehículo. Exacto. Al menos siete personas se resultaron heridas, incluyendo la esposa y una de sus hijas. Eso fue en junio pasado. El más reciente tuvo lugar el pasado primero de noviembre en el paraje Ligüero de la comunidad de La Guama. Esa vez, González explicó que desconocidos, que estaban vestidos de agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo interceptaron en un lugar y de inmediato la emprendieron a tiros y que estaba recién saliendo de una audiencia del Palacio de Justicia, nueva vez. Y que los comunitarios, los vecinos, la gente que estaba cerca al percatarse de que no eran oficiales, también repelieron la agresión en su contra y logró escapar de la escena y salir ileso. Son cosas de película. En una, atentan contra él y toda su familia. Se parece a Ovidio. Y después, en la segunda, en la segunda, salir ileso porque la gente lo protege. Él se vio involucrado en un asesinato de dos hombres. En ese momento se le acusaron que fueron encontrados calcinados en su vehículo. En ese momento se le acusó. Eso fue, este hecho pasó en San Pedro de Macorís en el año 2016. Fue apresado él y fue apresado un grupo. También salió a relucir cuando hubo un atentado en una barbería que era desde la cárcel. Se suponía que había dado la orden. Muchos datos. Ahora, la madre dice, y en eso ella tiene razón, si hay que investigarlo, cuál fue el proceso. Pero evidentemente, la justicia de San Francisco de Macorís da vergüenza que alguien con todo ese prontuario te están diciendo y entonces luego te comunica el convicto, el delincuente, el capo, el que había ultimado y dónde estaban, qué pasó, Ministerio Público, qué pasa con los jueces, qué pasa con las órdenes, qué pasa con las leyes, por qué no se aplicó la ley. Entonces, al final, dicen, ah, bueno, un intercambio de disparos, un intercambio maquillado. Ahora, hay una cosa que la madre está diciendo que hay que atender. La madre está preguntando si se pagó los nueve millones de pesos. Ella dice, ella habla de nueve millones de pesos. Una tristeza, ahora, todo el sistema de justicia de San Francisco de Macorís debe ser, yo no digo que todo el mundo esté involucrado en cosas que no son, pero incluso de esa jurisdicción, en un trabajo que hacía Alicia Ortega sobre los jueces del país y las investigaciones de jueces, sale a relucir. Hay zonas que se ganan a fuerza. No solo, no solo hay que investigar a los jueces, a los fiscales, todo el aparato judicial de San Francisco, también hay que investigar a la DICRIN. A la policía, claro. A la policía, no a la DICRIN, a la DICRIN específicamente. Sea cierto o no lo que dice la madre, llama la atención, por eso te digo que me quedé, no entendí. ¿Cómo es que un delincuente va a reunirse con el coronel, con el nuevo coronel? ¿Cómo es posible? ¿Cómo y cómo alguien... Puede ser una mentira, ¿verdad? Puede ser una mentira, una coartada para... Pero una madre... Uno no ve que tenga la necesidad de decir algo así que la pone en riesgo. Entonces, bueno, que se investigue. Yo solo pido que se investigue eso. Los agentes que participaron en su acribillamiento deben ser investigados también. Y la policía dice que lo va a investigar. Esto nos hace pensar también y preguntarnos cómo este tipo de personas llegan a tener ese poder en nuestras comunidades. De nuevo, no hablamos solamente de San Francisco de Macorís con este caso, también hablamos de otros barrios. Vimos en estos días el tema de las bandas en diversas zonas de aquí, del Distrito Nacional de la provincia de Santo Domingo también. Entonces, ¿cómo llegan estos narcotraficantes, estas personas relacionadas directamente al mundo de la droga a tener tanto poder en comunidades donde se supone que hay autoridades que están ahí para detener o para prevenir que alcancen justamente ese tipo de poder? ¿Y por qué nos detenemos? ¿Por qué le dedicamos tiempo a esto? Porque miren, acaba de ocurrir en México un caso de película, de película. El hijo del Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, ha sido detenido ayer por segunda vez, ya lo había sido en el 19, y tuvo que ser liberado pocas horas después porque se produjo prácticamente una situación de guerra. Eso en el 19. En el 19. Con armas más poderosas que las propias autoridades, los grupos de narcos hicieron un ataque brutal y tuvo el gobierno que replegarse y dejar la cosa así. Ayer, ayer fue en horas de la madrugada, fue detenido, digamos que en el contexto, ¿verdad?, que la visita que se aproxima del presidente norteamericano, Joe Biden, que será el domingo. Y, ¿qué quiero decir? Que un narco o un grupo de narcos tiene prácticamente control de una ciudad y estamos hablando en México, en Sinaloa. Por lo cual, en República Dominicana, Edith, por eso es, y Indira, que hay que prestarle atención antes porque ya que hay capos que tienen más control en algunos sitios que la propia policía. Y hay ciudades, estados en México que básicamente su vida depende alrededor de los narcos y también el mismo desenvolvimiento de las personas depende del tema de los narcos. Entonces, ahí vemos cómo hay, incluso se habla de narcoestados. Y si nos descuidamos, vamos hacia la mexicanización de República Dominicana. Bueno, hay un deterioro grave, se sabe, por la misma estructura del cartel de Sinaloa, que es un cartel fuerte. La verdad que las imágenes que hemos estado mirando en las últimas horas son impresionantes. Les comparto, esta mañana, yo sigo a varios periodistas mexicanos, esta mañana uno de ellos ofrecía todos los datos, un poco por la seguridad de la información también, de poder tener información contrastada, que hay uno de los periodistas más reconocidos de México que dice esta madrugada, al menos seis personas murieron en los enfrentamientos en Culiacán, entre ellos un guardia nacional y el coronel de infantería, Juan José Moreno. Veinte policías y militares han resultado heridos, hubo dieciocho bloqueos y doscientos cincuenta autos fueron robados. Sí. Se asaltaron, se asaltaron también supermercados, un desastre. Esta noche, habían cadenas de comunitarios informándose unos a otros para poder, ahí lo que suena es tiro, eso hay un tipo desde el aire. Y si pudiéramos poner, antes de ir a la pausa el video del avión, que también un avión comercial con personas que nada que ver, nada que ver, que tirotearon el avión. Que tirotearon el avión. Pero tú sabes por qué tirotearon el avión, porque mira ahí. Porque se iban a llevar en ese momento al joven. Entonces cuando entran hombres armados dentro de la estructura del aeropuerto, hay vuelos cancelados para el día de hoy. Sí, sí, está completamente. Todo un desastre. Miren ahí lo que dice, el aeropuerto internacional de Culiacán, que suspendió sus labores. El vuelo al que te refieres es un vuelo donde se escuchan a las personas que están con miedo porque esa nave recibió varios impactos de bala. La verdad que es muy serio lo que vive México. Cinco millones de dólares ofrecía el gobierno de Estados Unidos por el joven, por el Ovidio Guzmán, alias El Ratón, así se le conoce allá. Uno de los principales representantes, vamos a decirlo así, del cartel de Sinaloa o el cartel del Pacífico que es también uno de los más poderosos. Recuerden el tema del Chapo Guzmán que ahora mismo está en prisión. Él es heredero. En la estructura de su padre, el Chapo Guzmán, había sido arrestado una vez, salió de la cárcel igual que su padre y ahora lo llevaron vía aérea. A la misma cárcel. Hay que ver en el altiplano cómo está la protección. Probablemente este hombre se ha extraditado desde México. Pero miren señores, vean eso, es impresionante. Lo que hace la violencia y lo que hace la impunidad. Qué pena por México, un país que uno ama profundamente. No es así en todos los casos. México tiene zonas que se viven tranquilamente. Tampoco es para meterle miedo a nadie, sino que hay que verificar a los lugares que se van. Vamos a ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, ¿cuáles son las modificaciones que se van a hacer al fideicomiso pedernales o propedernales? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las preguntas que hay? Hay otros procesos también en el Congreso Nacional. Hoy, José Horacio Rodríguez, diputado, no se explica de qué se trata esto. Ayer la comisión que conocía de urgencia esa propuesta de modificación la aprobó sin condiciones y podría pasar la próxima semana en el Congreso. Es bueno saber de qué se trata. Posteriormente, tenemos aquí al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, el doctor Mena, para que nos hable de la idea que se ha proyectado de que las clínicas se podrían sumar a las protestas que están haciendo los médicos contra la ARS. Eso sería ya el final, como dicen los jóvenes de hoy. Hace mal el cambio, sí. Para joder a la gente, claro. Así es. Vamos a la pausa y regresamos de una vez. Los gobiernos siempre están en la elección, sea el presidente o si el presidente no puede, su partido. Siempre. No es República Dominicana. En todos los países, los gobiernos siempre están... Trabajan para quedarse. Claro que sí. Ahora mismo, con el título 42, pues, migración o los... La patrulla de control fronterizo en la frontera está facultado para hacer una devolución, si cabe el término... Automática. Automática y expedita de la persona. Cuando el título 42 no está vigente, a todo el que ingresa a la frontera, entonces, le hacen un proceso. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día 25 años de buen periodismo. El día